Amables televidentes, bienvenidos a Registro de la Telerrevista de la Región y el día de hoy nos encontramos en la parroquia o en la capilla de Nuestra Señora de las Mercedes con el Padre Harmit Knut. Padre, párroco, bienvenido a Registro de la Telerrevista de la Región. ¿Sí dije bien el nombre? Sí, Padre Harmit Knut. Ah, bueno, Padre, la importancia de darle un obsequio, un regalito a un niño en esta Navidad. Pues Navidad es un tiempo de compartir, es un tiempo de alegría y de verdad es algo muy hermoso, muy bello compartir, dar estos detalles a los hijos de los internos. Recordemos que ellos tienen a sus padres, a sus madres allá adentro, que son niños de bajos recursos, que no tienen esa posibilidad de compartir esta fecha tan especial con sus padres. De verdad, esto es una actividad muy hermosa, darle un detalle al hijo del interno que vaya a visitar a su padre en estas fechas tan especiales. Damos gracias a Registro por esta actividad tan importante y muchas gracias por compartir la fe con nosotros. De alguna otra manera, como usted lo decía, son familias que están agrietadas por una situación que se les viene presentando y esto es como un bálsamo pequeño aunque sea, pero es muy significativo. Sí, el interno lo valora mucho, porque ellos no tienen la forma de pronto de darle algo a su familia y para ellos es muy importante la visita, para ellos son muy importantes sus hijos, ellos reciben con mucho agrado que alguien pueda darle una mano y que alguien pueda hacer feliz a sus hijos que están en una situación de vulnerabilidad. Padre, usted que trabaja mucho con los niños los domingos, en la misa, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, ese acompañamiento, esa alegría, esa inocencia que tienen los niños cuando vienen aquí, cantan, lo acompañan, ¿eso también se transmite dentro del hogar? Sí, claro, los niños dentro del hogar están pendientes de la misa y llevan los días, la secuencia y lo que compartimos con ellos y la fe se da mucho allá, las dinámicas, todo lo que hacemos repercute mucho en el hogar y repercute en la alegría de muchos internos y de muchas familias que vienen acá a compartir su fe con nosotros. Bueno, Padre, aquí vemos que usted tiene un bonito pesebre, cuéntenos un poquito o el significado mejor, perdón Felipe, el significado mejor que tiene el pesebre dentro de la Navidad. Bueno, Navidad, en Navidad recordamos varias cosas, una de ellas es el nacimiento del niño en un portal pobre, pero también recordamos los Reyes Magos, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy, fueron a compartir con el niño Jesús su fe, sus obsequios y alegrar ese momento tan difícil que es lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Ese es todo el contexto de Navidad, no, una situación bastante difícil de alguien y unos padrinos o unas personas que hacen las veces de padrinos que llamamos Reyes Magos y llegan a darle un poco de alegría, un poco de estabilidad a aquellos que están en una situación vulnerable, que eran María y José. Bueno, aquí esto representado también, el pesebre nos deja un mensaje, que es la unidad familiar, sin importar las condiciones, así como está el pesebre en medio de la pobreza, también hubo alegría, también hubo regalos y también hubo ese calor humano y también ese calor familiar. Sí, lo más importante es el calor humano y la unidad familiar. Cuando se quebraja la unidad familiar, ya tenemos una plurifamilia, varias esposas, varios hijos, a veces se vuelve complicado como sostener esa vida de familia y de darle esa alegría de compartir y muchas veces se pierde pues como todo lo que le podríamos dar a un niño para poder ser una persona de bien. Padre, muchas gracias. ¿Cuál es ese mensaje que usted le manda a todo el pueblo chocuano a pocas horas de estar el Día de la Natividad y que ya también pronto llegaremos a la época del Año Nuevo? Mi mensaje para Navidad es que desarmemos nuestros corazones, que podemos vivir en paz, que somos distintos. Entonces, en Navidad yo quisiera mostrar algo, tenemos los reyes magos y tenemos los pastores. Los reyes son los pudientes y los pastores son los pobres y ambos van a compartir con el niño en Belén. Tenemos pudientes y pobres allí. Tenemos a María, a José también, dos personas muy distintas. Y aunque seamos distintos, todos podemos convivir en un solo pesebre. Aunque seamos distintos, todos podemos estar allá. Los pastores eran los del salario mínimo, los reyes, los gobernantes, Jesús, la fe. Y todos podemos estar en el mismo lugar y podemos vivir en paz. Navidad es un tiempo de paz, de alegría y de que todos podemos hacer de Colombia un lugar mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Allí está ese rancho, en la oscuridad, llevemos una lámpara, a poder alumbrar, porque hay un pesebre que queda por allá. Ángeles del cielo, venganse para acá. Bebe negrito, ¿por dónde vas? Pero el niño que viene ya, que viene de dónde y dónde está, viene de los cielos de su mamá. Su mamá está triste, ¿por qué será? Porque ella es muy pobre y no tiene nada. Porque ella es muy pobre y no tiene nada. Porque ella es muy pobre y no tiene nada. Yo le doy un polli y vos que le das. Yo le doy mi asuelo para pescar. Le doy un cajito y vos que le das. Un cajito pa' su mamá, un cabecito pa' su mamá. Le doy un cajito pa' su mamá. El señor Alberto Bermúdez es un instructor dentro del penitenciario Anayansi en Quibdó. El día de hoy ustedes nos hacen el acompañamiento para la entrega de estos regalos a los hijos de los internos. Primero que todo, darle agradecimiento a Estrella Televisión por este acompañamiento. Para nosotros, como funcionarios del INPE, es muy importante la parte social de los PPLs. Y hacer extensivo este detalle a los hijos de ellos, teniendo en cuenta que estamos en una época navideña. Donde es bueno que llegar a los hogares, llegar un poco de alegría. Sobre todo porque ellos pasan por una situación un poco difícil y sentir el calor de su familia, de sus hijos y que tengan ellos un detallito para Navidad es importante. Sí, sabemos que por estar acá hay carencia de recursos, de acompañamiento de los padres y madres. Entonces, qué bien que ustedes llegaran a nosotros para adelantar esta labor y traer un poco de convivencia con los internos y sus hijos. ¿Usted también le ha tocado como hacer unas actividades, tener enfrente toda esta labor social que dice? ¿Cómo? Háblanos un poquito de su labor. Pues la labor acá como instructor del INPE es hacer el acompañamiento a los PPLs, la parte social, la parte educativa, deporte, recalcación y cultura. Hacer la entrega de kits de aseo, colchonetas, sábanas y todo lo que ellos necesitan para que estén en unas mejores condiciones. Y sobre todo para ellos tener una, a pesar de su pena que tienen, lo hagan de una labor digna, ¿sí o no? Claro, esa es la idea. Muchas gracias y felicitaciones por esa labor. A ustedes nuevamente y bienvenidos el día que ustedes consideren que puedan aportar acá en el ámbito que sea. ¡Gracias! 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 Mi señor me regala su nombre, por favor. Arcadio Córdoba Palacios. Don Arcadio, ¿hace cuánto usted tiene su chaza aquí en la cárcel de la Nayanza a las afueras? Varios años, por ahí 10 años, póngale. 10 años. Y en estos 10 años, ¿usted cómo ve cada diciembre, vienen las mamás con sus hijos y de vez en cuando también vienen a entregarle regalos a los niños? Sí, la primera vez que vengo a ver regalando aquí, en diciembre, a las madres, para con los niños. Es la primera vez que veo eso. Me imagino que usted debe ser también, ha escuchado un poco de las historias que se han visto aquí en la cárcel, de personas que vienen a dejar sus hijos, cometen errores, pero también son personas que ellos tienen que pagarlos con dignidad, ¿no? Ah, sí, claro. Uno oye. Las mamás que llegan aquí angustiadas por lo que el hijo está allá, por algún tipo de delito, alguna cosa, o quién sabe, ni haya delito, pero sí. Están allá y entonces llegan angustiadas. ¿Ustedes de alguna otra forma, desde su negocio, su chacita, también les aporta a ellos, les facilita? Yo veo que les vende bolsas, les vende todo lo que ellas pueden hacer para que entren más rápido. Sí, bolsas, confites, agua, jugo, todo lo que se pueda, claro. Don Arcadio, ¿cuál es ese mensaje de Navidad que usted le manda a todos los quitos, señor? Que tengan un próspero año nuevo y una feliz Navidad. Usted sí, me imagino que va a tener una feliz Navidad acompañada de su familia. Claro, y del Dios del Cielo, el primordial. Feliz Navidad para todos los quitos, para todas las personas. ¿Lo más importante en Navidad qué es? Según este, en Arcadio. Según mi persona, en Navidad lo más importante, ver la alegría a la gente. ¿Con eso no ya se siente satisfecho? Pues sí, porque otra cosa no hay que hacer. ¿La unión familiar, por ejemplo? La unión familiar es alegría acá en las familias, es eso lo que estoy diciendo. Muchas gracias, que le siga yendo muy bien. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Y nos va también a hablar un poquito de ese corregimiento. Vemos que la policía también nos apoyó aquí en el acompañamiento. Y vemos unos niños, que a pesar que otros que no se nos fueron, pero aquí estamos todos con el mismo calor y la alegría y el mismo amor que les queremos entregar los regalos. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que los domingos algunos salen para Quibdó a comprar sus suministros, sus enseres, entonces nos están llegando un poco tarde, por eso tenemos poca afluencia de niños acá, nos falta todavía una gran cantidad. Pero muchas gracias de verdad a CNC, a la Policía Nacional que nos ha acompañado a celebrar esta novena con los niños. De verdad estoy muy emocionado por prestar este servicio y esta invaluable labor con ellos, ¿de acuerdo? Un mensajito de Navidad para cada uno de ustedes. Hoy en el Evangelio María visita a su prima Santa Isabel. Y de lo más grande y de lo más importante que hay allí en esa visita es que una mujer que tiene un regalo inmenso, que es Dios, va donde su prima, ¿a qué? A servir, a ayudarle allá con las labores domésticas. Que cuando uno tiene o el tener es para poder dar, el tener es para poder servir. Y le damos gracias a aquellas personas que de lo poco mucho que tienen han entregado a los demás. Igual también de ellos, aunque de pronto no tienen tantas cosas materiales, recibimos el cariño, el amor, la alegría, el acogimiento. Y le damos gracias a la comunidad de Guayabal por brindarnos toda esa acogida tan hermosa que nos han dado en esta novena. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias padre y también tenemos uno de los responsables de la novena. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es John Frey Largacha Perea. John Frey, ¿y usted como seminarista que viene y atiende a esta comunidad, cómo me le ha ido aquí? Bien, bien, porque sentí la acogida del pueblo y con los niños que fueron muy participativos también en la novena. Rezamos la novena a las tres de la tarde, hicimos una actividad con ella. Entonces, a raíz del curso de esta novena, los niños tuvieron una charla conmigo, les hablé sobre la Virgen María, sobre las cosas de la iglesia. Entonces, hablé muchas cosas de ellos importantes para su infancia y también para su crecimiento personal. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a los naceros, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por serán yo nacer. Si me ven, si me ven, voy camino de beber, si me ven, si me ven, voy camino de beber. Con mi burrito sabanero, camino de beber, ay si me ven, si me ven, voy camino de beber, si me ven, voy camino de beber. Como jefe del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, estamos yendo a cada uno de los rincones del municipio de Quibdó y sus corregimientos a llevar un momentito de alegría a los niños que realmente lo necesitan, ya que esta Navidad nos sirve como para reconciliarnos con esta comunidad que de una u otra forma ha sido marcada por la violencia. Sobre todo porque ustedes llevan algo muy importante y es alegría y entretenimiento. Aquí vemos uno de los cantantes, acá otro de los responsables, bailan, cantan, ¿qué tanto hacen? Sí, tenemos muchas actividades lúdicos, recreativas que contribuyen al grupo a llevarle alegría a los niños. Bueno, los felicito porque muchas veces nosotros en nuestros quehaceres no agradecemos a la Policía Nacional y especialmente a ellos que les toca hacer como esta labor de recibir toda esa información. Esta vez o en esta oportunidad aquí en diciembre les tocó el tema de las novenas. ¿Cómo ha sido ese reto? Un poquito dispendioso para el tema de la cantidad de niños que hay aquí en el municipio y en todo el departamento, ¿no? Pero hacemos todo lo posible para poder llegar a todos los rincones y poder llevar esos momentos de alegría que los niños necesitan en esta Navidad. Muchas gracias, Teniente. Ahora sí vamos con la parte más importante que es entregarle los regalos a los niños aquí en la parroquia del Corregimiento de Guayabal. ¡Gracias! 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 muy especial desde la ciudadela mía cuando el espíritu de la Navidad ha llegado para brindarle un ratico de felicidad a los niños y niñas de esta comunidad y estamos aquí justamente con Papa Noel que ha venido justamente a ser parte de la entrega de estos regalos que gracias a todos ustedes, a su apoyo y a su colaboración de nuestra doceava Teletón pudimos hacer realidad este bello momento. También queremos decirles que agradecemos mucho a todos por su colaboración, agradecemos mucho a todos por haberse puesto la mano en el corazón y hacer posible este hermoso día. ¡Gracias! 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 Entonces, en nombre de nuestro líder, Javier Estrella Paz, estamos cumpliendo con esta promesa de hacer felices a más niños aquí en la ciudad de Quito, en esta bella comunidad, la ciudadela mía. Estamos entonces hoy haciendo entrega de los regalos que fueron recolectados gracias a la doceava Teletón de CNC, en nombre justamente de su creador, en nombre del señor Javier Estrella Paz, que su espíritu hoy nos acompaña junto con el espíritu de la Navidad. Javier Estrella Paz 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 ¡Viene mi champán! ¡Viene mi champán! ¡Llena de dulces! ¡Viene mi champán! ¡Abotémonos para el pensamiento! ¡Gritemos todos ¡Viva de siempre! ¡Que el niño bueno nos traiga paz y traiga a todos felicidad! ¡Viene mi champán! ¡Llena de dulces! ¡Viene mi champán! ¡Viene mi champán! ¡Llena de dulces! ¡Viene mi champán! ¡Llena de dulces! ¡Llena de dulces! ¡Llena de dulces! ¡Llena de dulce! ¡Llena de dulces! Y año tras año, esta temporada es la oportunidad perfecta para compartir, para dar, para hacer felices a los niños y las niñas, en especial a aquellos que se encuentran en unas condiciones un poco desfavorables en comparación con el resto de los niños de la ciudad. Y justamente estamos aquí hoy con el artífice que nos ha ayudado a hacer este momento realidad. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el acompañamiento y por la invitación a venir a compartir estos momentos con los niños de acá en la ciudad de La Mía. Es una gran satisfacción para mí como persona poder acompañar a estos niños que de alguna u otra manera hace falta alguien que sea solidario con ellos, con su pobreza, con su modo de vivir, con todas las condiciones y todo lo que nos hace falta. Y mucha gente que ha podido hacer esto realidad donando algunos regalitos para traerlo a estos niños, es un momento de alegría que no se puede experimentar de otra forma. Es una gran satisfacción que le produce a las personas que lo donan como a las personas que lo reciben. Porque el que dona un regalito de estos siente la satisfacción de que le va a crear un momento de emoción, de alegría a un niño que lo recibe. Y ese niño experimenta un momento muy especial y eso lo compartimos nosotros. Nosotros lo disfrutamos inclusive más que ellos porque nos produce una gran satisfacción poder estar con ellos y experimentar ese momento de emoción con estos niños. Bueno y cuéntame un poco más sobre usted su nombre y a qué se dedica. Bueno mi nombre es Guillermo Arcila Rivas, yo soy ingeniero civil pero estoy experimentando muchas de las cosas que yo viví. En mi niñez nunca encontré un Papá Noel que me diera un regalo, el Papá Noel era mi mamá y eran mis abuelos y eran mis tíos. Ahora con el apoyo de mi hija Adriana que fue la idea, la dueña de la idea de organizar un evento de estos y me produce un poco de tristeza recordar a don Javier. Que cuando nosotros lo invitamos para que nos colaborara, nos dijo, no pues son ustedes los que nos van a colaborar. Porque si usted se va a vestir de Papá Noel y van a llevar cositas a los niños, yo hace 10 u 11 años vengo haciendo esa campaña, pero no tengo un Papá Noel. Entonces hicimos esa sinergia y empezamos el año pasado que llegamos como a 6 barrios de la ciudad y fuimos al ancianato. Hoy don Javier no está, pero mire que esa semilla germinó y Dios mediante con el apoyo de su hija y de los trabajadores del canal hicimos realidad de esto. Entonces esto es en memoria a don Javier, que Dios lo tenga en la gloria, que nos dé mucha fortaleza para seguir avanzando con esta cosa y llegarle a estos niños. Entonces me produce mucha tristeza, pero es de la emoción que siento de que alguien que nos acompañó, alguien que nos maduró esta idea, hoy ya no está con nosotros. Pero están sus trabajadores, está su hija y está la hija mía y estoy yo. Vamos a seguir con esta, también nos dé las fuerzas. Bueno, muchísimas gracias y así es. Esto es en memoria a don Javier Estrella Paz, que nos acompaña. Claro que sí, él está hoy aquí en el espíritu de la Navidad y en el espíritu de la solidaridad de todos ustedes que nos colaboraron, donando su regalito para que hoy pudiésemos venir aquí a la ciudad de la mía a ser felices a los niños y las niñas de esta comunidad.